Internada Florencia Kirchner. En una primera etapa, algunas informaciones daban cuenta de que tenía COVID. No, no, no tiene COVID. Eso fue desmentido, ¿no? Fue totalmente desmentido. Lo que sí está confirmado es que está internada. Este es el comunicado que ustedes están viendo, que se ha conocido hace un ratito nada más, del sanatorio Otamendi, que informa que la paciente Florencia Kirchner se encuentra cursando su segundo día de internación general por proceso infeccioso. Su estado de salud es bueno, evoluciona favorablemente del cuadro que generó su internación. Asimismo, la paciente no presenta ningún síntoma compatible con COVID-19. La doctora Marisa Lanfranconi, directora médica del sanatorio Otamendi.